La unidad médica móvil que está en la entrada de emergencias en el hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón seguirá siendo un centro de vacunación durante esta semana. Desde hoy 7 hasta el viernes 11 de junio estarán colocando vacunas contra el COVID-19 a personas mayores de 20 años con enfermedades crónicas. El horario es de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las personas tienen que estar adscritas a cualquier vice del área de salud en Pérez Celedón y presentar la cédula de identidad y en el caso de llevar control privado presentar el dictamen médico correspondiente.